Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la jornada 2, Grupo F, Copa Libertadores 2022, Colo Colo se enfrentará a Alianza Lima. El cacique viene de perder 2-1 frente a Unión Española y en su debut del torneo ganó 1-2 ante Fortaleza. Mientras los blanquiazules vienen de ganar 1-0 frente a UTC y en su debut del torneo perdió 1-0 ante River Plate. Este partido está programado para el día miércoles 13 de abril a las 17 horas de Perú y 18 horas de Chile. Barcelona dispuesto a pagar el total del pase de Ferran Torres. El atacante suma 7 goles y 5 asistencias en sus 16 partidos y su adaptación en el equipo está siendo más que notable para la alegría de los Azugrana. Por ello existe la total intención de pagar lo restante para lograr su permanencia. Cabe resaltar que Manchester City cifró el chichaje de Ferran Torres en 55 millones de euros más otro 10 en variables que sería por una posible clasificación a la próxima Champions League. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.